Y por la infracción contra la misión médica en el Puente Internacional José Antonio Páez, donde fueron asesinados los dos policías, la Unidad de Salud tomó la decisión de suspender el puesto de vacunación en este paso fronterizo. Luego que los sicarios que asesinaron a los dos policías en el Puente Internacional José Antonio Páez y donde quedó demostrada una infracción contra la misión médica, la Unidad de Salud de Arauca tomó la decisión de trasladar el puesto de vacunación del sector. En este momento se está garantizando la vacunación en el puesto de salud del barrio Unión debido al suceso que sucedió acá en el Puente José Antonio Páez. En este momento, ¿cuál es la iniciativa que nos pide Migración Colombia? Que debemos desplazar el tráiler. El tráiler sufrió una infracción contra la misión médica debido a que fue impactado cuatro veces. Esto se considera que no se refrescaron ni los logos, los logos de misión médica, los logos de la Unidad de Salud. Por lo tanto, se va a trasladar de ese punto. Hasta el día de hoy va a estar ubicado el tráiler ahí. Las vacunadoras no se sabe cuándo van a volver al puente. Solamente se le está indicando a la comunidad, que es en respuesta a la población migrante venezolana, que vayan hasta el puesto de salud de la Unión. Según la funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, el tráiler de esta entidad se trasladará unos 50 metros antes de llegar al puente. Se va a correr hacia la primera entrada después del puente. Sí, ahí se va a ubicar como sanidad portuaria. Por la grave violación contra la infracción médica, por el momento no se aplicarán las vacunas en el paso fronterizo. Por el momento no, en el puesto de salud de la Unión. Para la Unidad de Salud de Arauca, en el año 2018 se aplicaron unas 68.000 dosis en este paso fronterizo. Año 2018 cerramos con 67.000 dosis aplicadas a población migrante. Se cubrió para febre amarilla, se cubrió BCG, tenemos población que viene desde 10, 12 horas solamente a aplicarse los biológicos, garantizándoles, no venían sino a aplicarse las vacunas. Además que teníamos un punto de ETB en diagnóstico para malaria y tratamiento oportuno y un punto por medio de las auxiliares de enfermería para desparasitación. Después que se ha reubicado el trailer de la Unidad de Salud de Arauca, continuarán con el puesto de vacunación cerca al Puente Internacional. Después de que nos reubiquemos, porque estas vacunadoras son pagas por cooperantes, nosotros todo lo que hacemos acá a través de la CARPA, la CARPA la donó ACNUR, ellos tienen sus grupos y a medida que ven esta necesidad van apoyando. Ahorita ellas estaban siendo pagas por UNICEF, CHICS y FOPAP. Cuatro personas son las que están adscritas a la Unidad de Salud y son las que permanecen en el puesto de vacunación en este paso fronterizo.